Inventario 16 BEA 2299 corresponde a una camioneta Ford Expedition modelo 1997 color vino Presenta daño en la suspensión trasera izquierda, su ring doblado, la llanta se encuentra rota Presenta daño también en su costado izquierdo Pasamos a la parte frontal, su defensa delantera se encuentra tallada La montura superior del lado derecho se encuentra rota, cuenta con sus faros de niebla, sus faros delanteros, la parrilla Aparentemente en buenas condiciones el cofre, rayado, la pintura se encuentra quemada Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo, cuenta con su portafiltro, su depósito Su caja de fusibles, cuenta con su batería, alcanzamos a ver los depósitos Aparentemente en buenas condiciones, presenta fugas de aceite Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placaseros, su ring delantero doblado y oxidado Queda un 50% de vida, ambas puertas del lado izquierdo se encuentran talladas Presentan varios tallones, pequeñas abulladuras, el espejo lateral izquierdo completo, su carcasa tallada Pasamos al interior, vestiduras de piel, color café, se encuentran sucias, totalmente desgastadas y dañadas Las vestiduras del volante original, cuenta con sus tapetes La camioneta es automática, cuenta con un módulo de estéreo original Todo el interior se encuentra sucio Interior trasero, vestiduras también desgastadas, dañadas, cuenta con sus tapetes La suspensión trasera se encuentra recorrida y chueca, ligeramente chueca Su ring totalmente doblado, la llanta se encuentra rota Su faldón totalmente doblado, totalmente abullado, la calavera rota Su defensa doblada, la moldura rota Tapa cajuela, varios tallones, su calavera derecha rota La parte baja no cuenta con la llanta de protección Posiblemente se encuentra en el interior Su faldón tallado Sus rines del lado derecho ligeramente atallados y doblados Las llantas son un 30% de vida Ambas puertas del lado derecho rayadas, igual que las molduras Alcanzamos a ver la parte trasera, las vestiduras también desgastadas Todo el interior se encuentra sucio, cuenta con sus tapetes El espejo lateral completo, la carcasa tallada, su salpicadera cuenta con su antena Comenzamos a ver la parte trasera, la carcasa tallada, su salpicadera, el Tom tease la acuó a la cara, la carcasa tallada, su acuátor Tres sientes que se encuentra en la barra de protección No se encuentra en la barra de protección